¿Por qué las tías siempre nos enganchamos a los malates? ¿Quieres uno? ¿Sabías que el cristal es un líquido? ¡Coño, te crees para hacer esto! Perdón. Malpas. ¿Quién se le ocurre regalar malpas? ¡No, no, no, no! ¡Vamos a hacer esto! ¡No, no! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Que te cuidegunte! ¡Que te cuidegunte! ¡Suscríbete!